Rockstar Games es una compañía desarrolladora y publicadora de juegos, es de esas pocas compañías que no presentan juegos a menudo, pero que cuando lo hacen son títulos de alto nivel y no es por nada pero sabe cómo atrapar desde el espectador más básico hasta el más avanzado. En cuanto a consolas portátiles la PSP fue de las pocas donde hubo juegos por parte de Rockstar, claro más adelante con la llegada de nueva tecnología en los smartphones llegarían títulos de la compañía ya mencionada, desgraciadamente con la salida de la PlayStation Vita teniendo nuevas mejoras y mejor procesador que la PSP, es aquí donde la gran R no participa en el nuevo proyecto de Sony, que bueno en general murió muy joven. Sin embargo al pasar de los años y de grandes desarrolladores de terceros es que al día de hoy podemos jugar títulos que nunca imaginamos ver en una portátil, gracias a la compatibilidad de la arquitectura del Vita y los juegos de Android y es por eso que hoy te presento lo mejor de Rockstar para PlayStation Vita, quédate al final del vídeo, yo soy Blas y comencemos. Abrimos el top con el único GTA un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, GTA Chinatune Wars. Liberty City se hace presente para contar la historia de un joven novato chino que debe cumplir con un encargo tras la muerte de su padre y con el padre muerto el tío del joven ha ocupado el puesto y este ha decidido regalar la espada heredada de generación en generación por su familia. Wang Li deberá demostrar ante su tío y el resto de los altos cargos de las triadas su valía teniendo que llevar a cabo misiones en las que deberá mancharse las manos de sangre, este es el primer argumento que se presenta para darle inicio a una historia que como todos sabemos acabará con decenas de muertos. Chinatune Wars vuelve un poco a los primeros juegos de esta saga ya que como es notorio tenemos una perspectiva aérea pero esto se aleja muchísimo a lo que veremos durante todo el top pero no por eso es malo la historia se pone más interesante a medida de que avanzamos además el mundo abierto se sigue haciendo presente con unas gráficas muy coloridas a un estilo muy caricaturesco. De primeras no da la pinta de estar entretenido debido a su cámara algo incómoda pero bueno es un título que no estuvo de forma nativa y qué mejor que jugar en la PlayStation Vita con gráficas mejoradas. Lo que hace que GTA 3 sea tan diferente de otros juegos de la serie es el volumen de personajes, escenas de corte e historia incorporados en casi todas las misiones. Los jugadores comienzan como un criminal sin nombre que en medio de un robo a un banco es traicionado por su novia, disparado y dado por muerto. En ese momento escapas de la policía a través de un misterioso atropello y huida de alto nivel y comienzas la vida de nuevo con la ayuda de tu amigo y la mafia italiana. Pertenece a la quinta entrega de la saga GTA y fue el primer título en tener gráficos 3D. A partir de ahí el juego lleva a los jugadores a través de misiones no lineales para varias facciones del crimen organizado, desde la mafia italiana hasta la japonesa. Hay numerosas misiones en las cuales vas conociendo a los protagonistas y antagonistas del juego, además se pueden activar las misiones de bombero, vigilante, paramédico y taxista, algo que será habitual en posteriores juegos de la saga y que quedó inaugurado de forma seria en este. Finalizar las misiones con éxito traerá beneficios al jugador, no solo económico sino que también con nuevas habilidades. Durante estas misiones Cloud también conoce a muchas personas que influyen más o menos en el desarrollo de la historia. Este fue el primer título de GTA que se hizo presente en PlayStation Vita y sigue siendo una maravilla. Gráficamente está escalado en HD y las texturas se ven bien, además la PlayStation Vita ayuda bastante debido a la pantalla OLED. Uno de los juegos más polémicos por parte de Rockstar se hizo presente en PlayStation Vita. Bully se convirtió en un juego un tanto diferente pues no es la típica historia de una persona salida de la cárcel o con antepasados delictivos. Más bien veremos la evolución de Jimmy Hopkins, un joven conflictivo que después de pasar por varias escuelas termina en la Academia Woolworth. Al jugar los primeros minutos rápidamente se hace evidente que Bully es efectivamente GTA pero sin coches, aunque claro tenemos otro medio de transporte que usaría un joven en la escuela, como patinetas, scooters y demás. Y por si te lo preguntaba sí, el juego es una escuela y por ende debemos de asistir a clases, al igual que debemos de realizar las prácticas que el profesor nos deja. Por ejemplo, en química deberemos hacer experimentos siguiendo una secuencia, mientras que en inglés tenemos que hacer palabras hasta donde se canse nuestra mano. Por último y al finalizar el día deberemos de ir a nuestro dormitorio. A lo largo del juego encontraremos los típicos grupos que hay en una escuela, como los nerds, los deportistas y por supuesto los matones. En GTA encontramos las estrellas cuando nos metemos en problemas. En Bully son reemplazados por prefectos y un medidor de problemas. Esto sin duda sigue siendo divertido en cualquier juego de Rockstar, activar el máximo nivel de búsqueda y crear estrategias para no ser atrapado. Bully es un videojuego que le encanta a todos al igual que los juegos anteriores. Es una historia un tanto diferente a lo que hemos visto y es un gran juego para PlayStation Vita. En esta historia de GTA nuestro protagonista será Tommy Bersetti, un hombre con antecedentes que acaba de salir de prisión. Este juego nos guía por una trama un tanto diferente. Aquí tendremos que construir un imperio criminal robando autos, rompiendo tratos, intimidando a empresarios y eliminando a muchísima gente. A comparación de GTA III, GTA Vice City incluye una variedad más amplia de arsenal y automóviles. Entre estos vehículos vemos helicópteros. Gráficamente es similar, por no decir igual a GTA III, aunque lo que más destaca es la cantidad de colores que encontramos a lo largo del mapa. Casi casi puedo decir que es un escenario tipo Scarface tomando como base Miami en los 80. El juego sigue siendo uno de los mejores en cuanto a historia, y sobre todo el soundtrack es algo a destacar. Además considero que es uno de los GTA con misiones más sangrientas que los anteriores. Lanzado en 2001, Max Payne nos cuenta una historia oscura de una venganza en la que un policía decide dejar todo a un lado para saldar cuentas con sus enemigos. Fuera de ahí encontramos un juego de disparos similares a otros títulos, pero al ser de la gran R debe tener algo que destaque de los demás. Max Payne incluye una mecánica llamada tiempo de bala, donde el tiempo en el juego se ralentiza, lo que te da suficiente tiempo para elegir la estrategia de disparo y por supuesto nos da varias opciones de escondite. Esta nueva mecánica es acompañada de una barra de duración, así que no es algo que podamos utilizar cada dos pasos. Claro, la cantidad de tiempo que dura varía según el nivel de dificultad. Este aspecto fue básicamente la mitad de la razón por la que Max Payne es un título que cumple con el entretenimiento. Hace unos años necesitaríamos una consola de mesa para poder jugar esta joya, pero al día de hoy y gracias a desarrolladores es posible jugar de manera portátil en una consola que prácticamente lo tiene todo. Al ser un port para Android incluye grandes mejoras, como mejoras de textura, mejor rendimiento y a una definición que se disfruta en HD. Sin duda encontramos algo diferente a lo que hemos visto en este top. Todo el mundo está de acuerdo que este ha sido de los mejores títulos de mundo abierto que las consolas pudieron tener y no sólo por ser un juego donde prácticamente podemos hacer cualquier cosa, sino también cuenta con una excelente historia, una muy buena narración y el soundtrack que encontramos en la radio de los vehículos. Por supuesto no se debe dejar atrás la cantidad de mods que existen y que es uno de los juegos con más easter eggs que actualmente no se han descubierto todos. Este GTA nos traslada de nuevo al centro del crimen en Estados Unidos a comienzos de los 90, exactamente a 1992, año de grandes disturbios en aquel país y donde las bandas latinas eran dueños de la costa oeste. En medio de este problemático entorno se desarrolla GTA San Andreas. Kurt Johnson o mejor conocido como CJ es el protagonista y vuelve a la ciudad de los santos para asistir al funeral de su madre, que en circunstancias misteriosas ha sido asesinada a tiros. Nada más llegar a los santos nos toparemos con varios agentes de policía, que como cualquier autoridad nos extorsionarán para que seamos su chavo de los quehaceres y nos amenazan con incriminarnos en el reciente asesinato de un agente de policía. A partir de aquí CJ tendrá que volver a ganarse la reputación que había perdido tras marcharse de los santos a Liberty City. Y como la nostalgia es un elemento muy poderoso, así como los que hicieron posible este port, fue de lo primero que vimos en este año y sin dudas ha sido de los mejores ports que hay actualmente en PlayStation Vita. Todo esto acompañado de personajes con mejor modelado que en su versión original, así como los vehículos, que al igual que el resto de elementos, gozan de un nivel de detalle mayor, tanto visualmente como a la hora de desarmarse, como consecuencia de nuestros golpes. El apartado sonoro no se queda atrás e incluye todas las emisoras de radio originales, con sus canciones también originales, con las que podemos disfrutar de todo tipo de música, desde country hasta rap. Sin duda se ha convertido en el título más significativo de toda la saga, por eso y más, GTA San Andreas se queda en el puesto número 1. Y bueno gente de YouTube, si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido así. Yo soy Blas y nos vemos pronto. Chau chau. Chau.